¡Vamos a la playa! ¡Oh! 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 ¡Ahí está Riker! ¡Nuestra coleguita! ¡Biker, tío! ¡Eres una leyenda para nosotros, tío! Ahí estamos viendo la... ¡Forsal! ¡Vamos a la playa! Mira, este tiene una granadita... Este no tiene nada... Ya está escarbando este... ¡Andando buen coche! ¡Dame tallet ahí, guapá, eh! Bueno, tenemos que ir a 232 metros... A ver, un segundo que voy a subir el volumen del juego, tío... Mira, este tiene... Tenía... ¡Ostia! ¡Que se pira! 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 ¡Dios! ¿Ya has visto que se ha enviado para abajo? ¡Sí! ¡Bugiverso! Bueno, estamos... Bueno, estamos un... Un cigana, aquí... Es el momento ideal, tío... Y de tirar la colilla dentro... Bueno, estamos de 100 metros, eh... Iba a decir una granada, chicos... ¡Cuidado, muchacho! ¿Cómo? Toma, eh... Que no lo vea nadie, eh... Operación y filtración... No le deis a la G, eh, chicos... Gracias... Ha dejado pelado el bosque... Porque tú, Manu, tú sabías coger granadas, pero sabías dispararlas... No... Pues ya sabéis... Es bueno saberlo, porque yo soy de los que... Se me caen en el coche y esas cosas... Empiezo a probar teclas en el coche y de repente... Está limando volando... A Manu le he visto más de una vez con una granada en la mano... Y no saber qué hacer con ella... Bueno... Vamos a ver... Viene la estación, viene alguien, eh... Viene alguien por ahí... ¿A quién se acerca? ¿A quién se acerca? Sí... Los pesqueros... Es un barco nuestro, me parece, eh... Sí... Pero venía... Venía en la... En la hoja de ruta, que no lo habéis leído... Pero no nos han dicho proteger, eh... Viene una batera... ¡Ufú! ¡Vaya disparo! ¿Habéis visto? ¿Ves? Vaya pepino... Teníamos que subir a la... ¡Eh! Disparo... Son los Raiders... Sí... Los Raiders cojones... Estamos rodeados... Estamos rodeados... Estamos rodeados... Joder... Joder... Cómo aprietan los Raiders... Me han dado... Veis... He caído... ¿Dónde estás, pisha? A ver si podéis asegurar... Aquí... Voy... Te han dejado fino, chaval... Uf, ya ves... Bueno... Uno menos... Cuidado, eh... Aquí más gente todavía... Me están dando... Me están dando... No sé quién me ha dado... Vente con los Bikers... Voy a poner una tirita... A ver si me da tiempo... ¿Los veis? Porque yo no los veo... ¿Dónde está la nuestra? Si le das a la M... Es que nos tenemos aquí... Están delante nuestro... Y se van moviendo... Están delante nuestro... Uno se va pirando... Pero el otro está enfrente... Voy avanzando... ... ¡Ostia! Me han agujereado, chavales... Un endipazo, eh... No sé si falta alguno... No sé si falta alguno... Yo... Estoy atrás... Oscar... Cuidado... Lo tienes a... 10 metros... Enfrente... Estás apuntándole... Enfrente... Le tienes justo enfrente... Le he eliminado, le he eliminado... Le he eliminado... Vale... Vuelve a hacerme una reanimación... De esas que haces tú... De pecho... Ya no sale ninguno en el mapa, eh... Bueno... Hay algunos que no salen, eh... Hasta que disparan... Venga arriba, hombre... Que no ha sido nada... Nada más que un par de balazos... Hostia... Ay, ay, ay... Que me cuesta levantarme... No parece que haya nadie más, ¿no? ¿Dónde estáis? Os veo a la derecha... A ver... Estoy un poquito a la izquierda... Te veo... Te veo a Manu por aquí... Sí, vamos en paralelo... Estamos en paralelo... Vamos a ir avanzando ahí... Estaba mirando si había... Por el descampado alguien... Venga, voy con vosotros... No veo nada... No veo yo tampoco nada, tío... Estás en todo el medio, eh... Sí, estoy viendo con los prismáticos súper lejos... Veo un tío... Veo un tío... Veo un tío... Allí al fondo veo un tío... Con los prismáticos veo un tío... Pero está muy lejos, eh... Yo estoy con la mira... Contacto, 400 metros... Contacto, 400 metros... Sí, entonces sí... Gente pero lejos... Sí, a 400 metros... Pero es mejor que vayamos por la... Izquierda, ¿no? Y subamos por la altura... Bueno, por la colinilla... No sé cómo se gradúa... Que yo no sé cómo se gradúa... Mira, tú... Tú dale... Tú ves en la mira... Que tienes una raya vertical... Sí, pone 300 metros... Pues eso... Si tú sabes que el tío está a 300 metros... La raya de 300 metros... Tiene que apuntar al tío... Pero cuál es la raya de 300 metros... Con mi mira pone 6, 8... Pero no sé qué... Ah... Bueno, pues... El 6 son 600 metros... Y la anterior... Yo he supuesto que serían unos 400 o por ahí... Vale... Entonces... Digamos que con la segunda muesca... Es con la que he apuntado... Ah... Vale, vale... Don Fabio... ¿Dónde vamos, chicos? Pues donde marca, ¿no? Pues es que habrá que ir con cuidado, tío... No veo a nadie... ¿Seguimos subiendo? A ver... Un segundo... Sí... Bueno, vamos para allá... Allá hay un coche con torreta... Pero... Parece eso Ryuken... ¿Veis algo por ahí? Ahí hay una caseta ahí abajo, pero... Bueno, es que realmente no es ahí donde tenemos que ir... No, es más arriba, tío... Pasa que... Puede haber gente ahí... Puede haber gente en el pueblo aeste, tío... Yo creo... De ese pueblo aeste, ¿no? De donde hemos salido... Sí... Si... No... Si... Seguimos... Seguimos... A ver... El mapa... No hay nadie en el mapa... Oye, porque hay alguien... Deben ser nuestros compis o algo así... queda de abajo. Bueno, seguimos avanzando. Ah, si vienen detrás nuestros, los Miller, Riker y compañía. Viene Riker, nuestro ídolo. Riker. Striker. Estando ellos cerca nuestro, tío, me siento seguro. Sí, sí, tío. Verdaderamente son los que se han cargado a los del principio, tío. Cuidadín, a partir de aquí. Vamos a tener que subir ese risco. ¿Bordeamos el risco o bajamos por abajo? Somos carne de cañón, ¿eh? Lo que no sé, macho, nunca... ¿Cómo marcar, tío? Es que yo creo que no se puede marcar, ¿eh, Bisha? A la G. Me suena, me suena. La G, la G es marcar, chicos. Dale, dale, dale. A la G. A ver, voy a marcarme a mí mismo. Es que yo le he robado una granada a un pibe. Por eso, lo mismo tú no tienes granadas. Jugadores fuera de la misión, Oscar y Manuel. ¡Hostia! No, no, estamos aquí al lado, tío. ¿Por qué dices eso? No sé, me pone ahí arriba a la derecha. Me pone eso, sí, sí, tío. ¿Estás complete? ¿Ya está? Sí, hay que ir a un helicóptero. Se oye por ahí el helicóptero, venía. Ahora lanza pelotas de playa. ¡Aquí! Me pongo a estar derribando. A ver si se lo van a cargar también. Es aquí, baja para acá. Ya verás. Se basca la tragedia, ¿eh? ¿Vuela a pepinazo? Este... Baja... Mira, 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 mira. Para el looping. Y se nos cae encima. Vámonos. Vuelvan los bootes. Para, para abajo, corriendo. Para. Soy en disparos por la izquierda. O sea, por esa zona. Me voy a cubrir. Me voy a cubrir. Cubrido, cubrido. Y empiezo la música. Allí a la derecha. Me han dado, ¿me podéis revivir? Jorge está en lo tuyo. Hostia, te has hecho un... ¿Qué te ha pasado, hijo mío? Pues me han dado un bar. Ahora me han dado a mí. Hostia. A ver si puedo ir cuerpo a tierra. ¿Por qué? Sí, cubrete, tío. Van a escapar los dos. Les ha ausentado. Han salido corriendo. No sé si volverán, pero han salido corriendo. ¿Cómo vais? ¿Seguimos? Hay gente, ¿eh? Todavía ahí arriba. Cuida bien. Yo me estoy curando porque... Tienen que estar muy arriba, ¿eh? Porque si se disparó y han salido corriendo para arriba. ¿Veis alguien claramente? Sí. Sí. Claramente no, pero sí. He visto movimiento. Ha batido uno. Y ha batido el otro. ¿Qué? 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 Vale, seguimos, ¿no? Sí. Vamos a mirar por si hubiera alguno por ahí. ¿A dónde tenemos que ir, tío? Tenemos que pasar por ahí, precisamente, por esa zona, tío. A los botes. Yo estoy a vuestra derecha. Vale, yo estoy yendo hacia allá. Me levanto. Estoy viendo si hay por ahí alguien, pero por aquí no veo nada. ¿Y dónde dice que tenemos que ir? A uno con macotón. Bueno, chaval, está lejísimo. Está lejos y tenemos que atravesar la estepa. Pues vamos, que podríamos coger el coche que estaba abajo antes. Bueno, movimiento. Yo voy por los árboles. Porque si alguien va a salir seguro, te lo digo ya. Sí. Pues la cobertura va directa que... Bueno, no, es por ahí. Sí. Yo creo que el camino mejor es... El más rápido es el de línea recta. Sí, pero si parás por el medio de una esplanada... Vale, yo te placo fácil. Aquí hay una trinchera, tío. Un poco de cobertura. Hostia, chaval. Menuda esplanada que tenemos que cruzar. Los Rikers vienen detrás, los cabrones. Anda, anda que no avanzan. Dice Riker que nos movamos. Viene alguien, viene un coche a lo lejos, ¿le veis? Disparos, disparos. Pues le voy a soltar un pepino que él se va a cagar. Uno ha caído. ¿Lo veis? Sí, sí. Ahí va. ¿Qué le he dado una granada otra vez? A ver, no sé si me he cargado a dos, pero no. Cuidado que vuelve el coche. Viene gente, viene gente. Están detrás del árbol, no sé dónde están. ¿Les veis? No. Sí, sí, miraré. Hostia, si están aquí al lado. Uno menos. Buena. Pero falta otro, ¿eh? Falta otro. No, 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 no. Están justo detrás del árbol. Están justo detrás del árbol. Lo que pasa es que les veo por... Les veo, les veo, les veo, les veo. Vale, ha caído, ha caído. Uno menos. Joder, qué cabrones. Voy a bajar el coche ese. Oye, ahí al fondo hay una furgoneta. Y al fondo, al fondo hay transporte, ¿eh? ¿Dónde? En la carretera. Sigue el camino... Sigue este camino hacia la derecha, hacia la colina, y ahí hay dos coches. No, pero están quemados, tío, ¿no? Vale, otro. No sé si pasar, ¿eh? O cubriros desde aquí. ¿Viene otro? ¿Qué viene? A ver, los Recon, ¿veis alguno por ahí? Sí, sí. No tanto, que le veo. A ver, el del coche. El del coche ha continuado, no sé si lo he visto. A ver si puedo... Bien, buena la vida. ¿Qué ha sido eso? Yo, con las granadas. Joder. No me llega. Es que no sé graduarla, mira. Tiene una mira para los metros, pero no sé graduarla, tío. Voy a bajar al árbol de abajo. Oye, ¿queréis ir andando hasta allí? O intentamos coger el coche? Bueno, tenemos... Mirad el mapa porque tenemos un tío en medio. Lo he tenido muy cerca. Voy al árbol también de aquí, por lo menos, por buscar cobertura. ¡Hestia puta! Cuerpo a tierra. Vale, uno menos. Manu está desde lo alto, les puede dar bien, tío. Desde aquí. Vienen por el flanco derecho, Oscar. Vienen por el flanco derecho. Pero viene, viene Stryker. ¡Ay, me han dado! ¿Quién me ha dado? He muerto, chavales. Hostia, pues estamos... Uf, voy a revivir a Manu. Está el Riker. Han llegado los Riker. Que sobreviva Manu, dile que te cure el Riker. Eh, no sé cómo. Voy yo a donde Manu. Bueno, si llego vivo. Grita. Grita, ¡Medic! 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 Me están disparando, tío. Bueno, yo no creo que llegue a... A revivir a Manu. Estoy arriba en la colinilla. Sí, te veo, pero... Creo que me han dado. ¡Uf! Vamos a morir los dos juntos. Cuidado, Bambino, cuidado. Vamos a cubrirnos al árbol, Bambino. Los Rikers están al descubierto, eh, tío. Están jodidos ahí. Son unos machotes. Estoy herido todavía. ¿Vos? ¿Vos? ¡Vos tenemos que ir! No sé si estoy herido o qué pasa. ¿Pero quién me está disparando, tío? Hostia, me han dado a mí también, tío. No sé quién me está disparando. Y no sé de dónde vienen, además. Que eso es lo peor. Estarán disparándonos de detrás. Yo estoy también muy jodido. Estoy pegando gritos y... Oye, ¿cuál es el de cuerpo de tierra? La Zeta. Hostia, nos están rondeando. Nos están rodeando. Por la izquierda me van a reventar, chavales. Me tienen, me tienen, me tienen. ¿Los veis, tío? Porque es que yo... No, ahora mismo no. Me estoy lleno totalmente por la izquierda, porque yo creo que están aquí. Pero es que no los veo, tío. Están a nuestra izquierda y nos van a reventar. No les veo, eh. Yo no les veo. Tienen que estar por el camino. Cuidado, Oscar, que deben de estar por el camino, porque el Riker está disparando hacia allá. ¿Los tienes enfrente? Están por la caseta amarilla. Están por donde la caseta amarilla, ¿vale? Yo creo que están donde la caseta amarilla, ¿eh? Ah, sí, sí. Acabo de ver uno. Le voy a tirar un zambombazo, ¿vale? A ver si a ti no. Espera, espera, espera. Que salen. Uno menos. Vale. Voy a ir pasando también. Eliminado. Estoy prácticamente en la caseta, ¿eh? Venga, voy a cruzar. Voy a cruzar y voy para allá. Yo casi no puedo ni andar, tío. El Riker este también está disparando. En la caseta, como no hay alguien dentro. Bueno, o escondido por aquí, evidentemente. Chicos, no puedo casi andar. Necesito como una tirita. ¿Dónde estás? Vale, te veo. Pero estás en medio. Vente para acá. Vente hacia donde estamos nosotros. Estás en medio de todo el tinglado, ¿eh? Está en medio del descampado. No puedo andar, tío. Estoy hecho una puta mierda. Mierda, me ha saltado. Puto Windows. La tecla de... Joder. A ver, tenemos uno en la derecha. En el camino. Tenemos alguno en el camino. ¿Veis a alguien? Voy a ir a la caseta amarilla, ¿eh? Cubrirme. No, 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 espera. Mira el mapa, mira el mapa antes de moverte. Porque no sé dónde está. Se va por el camino. Voy a ver si te cojo, Oscar, porque estoy realmente... No puedo ni andar. Te están disparando, Oscar. Están al otro lado. A tu derecha. Están en el... Le encontré. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Ha batido. Estaba en el camino, ¿no? Sí. Yo estoy dentro de la caseta amarilla esta, ¿eh? Suena coche. Suena coche. Suena coche. Se ha parado. ¿Por qué le he dado yo? ¿Le he dado a alguien? Oye, ¿cómo es lo de la granada, entonces? Es que yo tengo un portagranada porque soy un artillero. Le doy a la F y me salta una mira especial de granada. O sea, una cosa es la G de lanzar una granadilla. Oscar, date la vuelta. Sí, me aparece en la metralleta que tengo. No, aparece. Cúrame, Jorge. Y yo te cura a ti, porque parece ser que no lo podemos curar. Cuidado, cuidado. No sé quién está disparando. Alguien, alguien que se... Voy a la caseta. Cuidado, soy en tracas, fuera ahí. Sí, son el Riker este que está al lado. A ver, alguien está disparando a lo bestia desde nuestra derecha. Madre mía, alguien está disparando por ahí a lo bestia. Sí, voy como a los otros, chavales. Entonces, Oscar, ¿no te salía opción de curarme o qué? Sí, sí me salía, pero me he movido. Qué cabrón. Es que no puedo ni moverme. Ayúdame, tío. Voy, voy, voy. Espera, espera. Voy contigo, voy contigo, Jorge. Estoy a tu lado. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, en la planta. No te vayas, no te muevas, no te muevas. No, está Oscar, ¿y tú dónde estás? En la planta. Vale, no te muevas. A ver si tengo algo y qué hay que hacer aquí. Dale con el... Apúntame. ¡Hostia! Vaya inyección más metido. Esto desperta un caballo. Hostia, es que vienen por detrás también, ¿eh? Chavales, vamos a co... A ver si podemos coger esto. Cogemos el jeep y salimos por patas, ¿o qué? Como cabrones. Mirad a la que hay aquí liada, tío. Oye, ¿podemos cogerlo o qué? No, no, deja cogerlo. ¿No te deja? No, no me ha dejado. Oye, que por ahí no es. Oscar, que por ahí no es. Ya, ya, pero es que estaba viendo disparos. Vale, vale. Fíjese. Hay un camión ahí detrás, ¿lo veis? Sí. ¿Habéis entrado en la casa si hay algo? Yo he entrado, pero enemigos no había, tío. No he visto... No rebusca nada más. Vale. No sé si acercarme por el camión ese, tío. No, vamos, vámonos. Seguimos avanzando. A ver el mapa. Seguimos hacia las casetas que están ahí arriba. Nos queda un huevo y la madre, ¿eh? Sí. Un kilómetro todavía. Ahora vamos de aquí y de aquí al árbol. Vamos a ver si alguno está herido. Vamos a pararnos todos juntos. Venga. Si estoy herido, curame, Manu. Eh, no. No, vale. De todos modos creo que no me quedan más botiquines. No tengo tiritas ya. Yo tengo la sensación de que estoy tocado, pero bueno. A ver, espera. No, no me sale nada. Yo no paro de pegar derridos. Sí, el mío está también ahí. A ver, me voy a adelantar. Es que tenemos el camión ahí, tío. No sería... Manu, no sería mejor que te hagas esa por ese camión. Bueno, voy a probar. ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Corre y no mires para más. ¿Lo tenemos? En la casa de frente creo que están. Oscar, ¿tú a ti te sale que estoy herido? Eh, ¿de dónde estás? Sí. Espérate, cura. ¡Ya se me pira! Pero ¿quién es el que está en el camión? ¿Tú? No, no. Píatelo. Es que no, no, nadie. Pues que se me pira el tío. Que hay un tío ahí dentro. A 3.20 la brújula. Yo creo que he visto movimiento, tío. ¿Quién ha muerto? ¿Manu? ¿Manu ha muerto? Pues creo que ha muerto. Naivalu, Naivalu ha incapacitado a Manuel. No. Deja de hacer el gilipollas y haz un reconocimiento en la zona. Si os digo lo que ha pasado. Se ha atropellado. No. Había el tío de la camioneta, el que iba a matar, como no sabía quién era, le metí un tiro. Pero justo en ese momento, acelerado, y ha muerto con el tío puesto en el acelerador. Y me ha atropellado. Ha muerto con las botas puestas. Un vehículo, un vehículo. No tenemos cobertura aquí, ¿o? Este es un poco lejos. ¿Qué viene? Ya voy para allá. El del jeep ha muerto. Oye, ¿quién está metiendo esos pepinos? ¿Quién está metiendo esos pepinos? Del pueblo, al lado, tío. Pero... Madre mía lo que hay ahí en el... Están en fiestas, tío. No, no, deja coger el jeep, qué cabrón es. Bueno, a ver cómo avanzamos por ahí, con la menor sangría posible, macho. Porque no hay ni una piedra ni nada para cubrirse, tío. Ha batido uno. Ah, ¿tienes buenas posiciones de ahí? Yo estoy en un sitio malísimo, porque creo que tengo un tío cerquísimo. Sí, tenemos que ir aquí y ganar altura para poder darlos, tío. Tengo la impresión de que como me levanten, me dan. Voy a escolarme un poquito por aquí, tío. En el mapa no sale nada, ¿eh? Lo mismo el único que había, te lo has cargado, tío. Estoy aproximándome. Esperar, esperar. Que voy otra vez a por la camioneta. A ver si no me da nadie. Qué éxito. Hay ropa tendida, chicos. Tiene que haber alguien. Voy a por la camioneta. Los rey que nos están adelantando ahí todo el día. No me deja cogerla. No me deja cogerla. Nada, no me deja coger la camioneta. Está claro que nos quieren obligar a ir a Patita. Tenemos un tío enfrente, ¿eh? Oscar. Yo estoy en la casa verde. Oigo disparos, pero... Ahí viene, ahí viene. Está detrás de la ropa vendida. ¿Lo has dado? Sí. Está muy lejos, chavales, de vosotros. Voy avanzando, tío. Estoy por la casa verde. ¿Estáis cerca de la mía? Sí, estoy a lo tuyo yo. Vale. Yo todavía estoy un poquito lejos, pero me voy acercando a vuestra posición. Estoy llegando a la casa verde. Sí, estamos en la casa verde. No veo a nadie, ¿eh? Uy, qué susto. No estoy herido, ¿no, Jorge? Porque el tío no para de quejarse, macho. No. Está todo el rato ahí. Y el mío vamos a avanzar, ¿eh? Podemos avanzar. Vale. Anda que no nos queda todavía. Hay una casa al fondo. Por ahí seguro que hay sorpresitas. Mira, ahí veo a Peña, sí. Sí. Ve un tío detrás, ¿cuántos metros se dan? A ver si... 200 metros. Ha caído. Oye, oigo... Alguien va a parar por arriba de nuestro. Nos están burdeando. No, no, está justo encima de nuestro. Está justo encima de nuestro. Y han parado. Me piro de aquí. Me piro de aquí. Me piro de aquí. Nos van a rodear. No, los Rikers, los Rikers nos ayudan. Creo que es Rikers. Esto me da. Menuda limpieza están haciendo los Rikers. Mira, 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 mira. Pa, 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 pa. Están en fiestas, tío. ¿También? ¿Y a Rikers? No, no. Que derecha es fiesta. Que están detrás. Por eso los Rikers. Limpiando. Limpiando. Tiro para adelante, ¿eh? Que... A ver cuántos quedan. Se han cargado la mayoría. Oye, y si seguimos el caminito... En lugar de meternos a las casetas que están al fondo, si vamos hacia la derecha, hacia el caminito, mirad el mapa. El caminito de tierra pequeñito. Voy a vuestra posición. Que estaba... Había uno por ahí suelto, tío. Pregúntale a los Rikers, tío. A ver qué dicen. Voy a ver si podemos coger el coche. Espero que no quede a nadie. O como quede a alguien, me va a matar. Que el coche no te van a dejar cogerlo, tío. Lo voy a intentar. Está en marcha. No me voy a dejar, cabrones. No, no me deja. Oye, vamos por el camino de tierra este que os digo. Vale. Pero os veo... Por cierto, los prismáticos, tío. Con la B, pero luego que... Con el botón derecho o la izquierda, tío. Derecho. No hace absolutamente nada. Pero bueno. Hostia, cuánta peña hay, chaval, enfrente. ¿Dónde? Sí, soy el jaleo. No les veo, ¿eh? Uno ha batido. Están muy lejos. Ah, vale. Ya les veo. Se me escapó vivo. Qué cabrón. Ah, por allí, ¿no? Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Como crucemos, no. Mire por la ladera. Ah, vale. Me he cargado, mire. No sé quién le ha dado, si yo o tú. No veo a nadie más ahora mismo por aquí. Estáis los dos con Recon, ¿no? Eh, yo sí. ¿Qué significa Recon? Ah, sí. Sniper. Eh, yo sí. Bueno, voy con Sniper y con Foca. Vale, no, lo digo porque si tenéis más alcance, a ver si veis a alguien, tío. Yo no tengo tanto zoom. ¿Tú no tienes la mira guapa? Sí, pero no tiene, claro. No tiene mucho menos jugada del Recon, tío. Ah, ¿a ti no te sale un 6 y un 8? Eh, sí. Tiene un 6 y un 4, la cara de tu retato. Esa. Pues entonces, ves lo mismo que nosotros. ¿Quién dispara? ¡Hostia, hostia! ¡Oh, chaval! Corpo a tierra. Madre mía, me han puesto fino. Vienen por la izquierda, vienen por la izquierda. Bueno, lo veo. He visto balas. Nunca haya visto a nadie. Sí, sí, ya me veo. Pero dejar que se ocupen esto. Nosotros seguimos a la derecha. Vamos a la derecha. Ha batido. Sí, pero es que a mí me ha dejado fino, ¿sabes? Voy a curarme que todavía tengo... Es que a ver quién tiene huevos a cruzar hasta allí, tío. Yo estoy por el caminillo de tierra. A la altura del camino de tierra estoy. Pero no pienso ir por ahí. No. Voy por la arboleda, ¿sabes? Sí, vamos a movernos de aquí, tío. ¿Me veis dónde estoy? Sí, estás muy lejos de nosotros. Estoy en el camino de tierra. Que desde aquí se ve de momento bastante bien. Sobre todo porque no tenemos que ir a la ciudad, a sus edificios. Voy para allá, es cierto. Es verdad que a lo mejor estamos haciendo el tonto y... Es que no hay que ir para allá, ¿eh? Donde tenemos que ir es hacia otro... Cuidado, chavales, que hay gente por ahí, ¿eh? ¿Quién está disparando? Es que es verdad, ¿hay disparos? Pero, Jorge, estás muy lejos. Vente para acá. ¿Quién dispara? Jorge, ¿estás disparando? No. En el mapa... En el mapa hay alguno en la caseta. En la del fondo. A tu izquierda, Jorge. Bueno, está el Riker y eso. Podemos seguir. Podemos seguir, tío. Bambino, te voy a seguir, ¿eh? Vale. Jorge, te tienes que venir para acá. Voy. ¿Cruzando carretera? ¿Cruzamos al otro lado y cogemos altura? ¿Cruzando carretera? Tenemos que coger altura, Bambino, que aquí somos carne... Vamos por la arboleda. No veo a nadie. Creo que podemos seguir. Voy por el Maizar, tío. ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Había un objetivo, me lo he cargado. Qué susto, me has dado, macho. No, no, es que iba uno por ahí corriendo, tío. Vale, vale. No veo a nadie y a ver el mapa... Tampoco veo a nadie. Seguimos. Cuidadito, que ese... Ya se bajaba toda leche. Un poco más y nos chocamos, tío. Venga, me voy a tirar al suelo y voy a coger posición aquí de defensa. Vale, he cogido posición defensiva aquí en la colina y ya está. ¿Ve a Jorge a la izquierda? No veo a nadie, ahora mismo. Creo que podemos avanzar a lo mejor. Vale, avanzo. Te estás metiendo en... Si miras el mapa, es rojo donde te estás metiendo, ¿eh? ¿Lo veis, no? Es territorio Comanche. En el mapa te estás metiendo justo en una franja de territorio Comanche. Lo veo, cierto. Bueno, pues aquí ya sabemos que... Cuidadín. Hay gente, hay gente, hay gente. Están aquí. Hostia, lo tienes delante, Manu. Sí. Contact medic. Contact medic, sí. ¿A alguien le han dado por culo? Sí, a ellos. Había dos y han caído. No sé si habrá más, ¿eh? Sí, estoy viendo uno al fondo. Cuidado, cuidado. Ha batido. Y hay otro al fondo, hay otro al fondo. Vale, ha caído. Al otro no le veo. Ha caído, pero mirad si hay más, ¿eh? En las casas del fondo lo mismo hay gente. No hace falta que vayamos para allá porque nos estamos metiendo en territorio Comanche y no hace falta, ¿eh? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Nos estamos alejando. Vamos a nuestro... Venga, os sigo. Allí hay un Land Rover, tío, pero seguro que no nos dejan cogerlo, tío. No, no. Vamos a ir. No, no. 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 Hay un bloque ahí Una casa o algo No veo a nadie Estoy manteniendo posición por si veo a alguien Vale, estoy avanzando por aquí No veo a nadie ¿Veis a alguien? No, está muy frondoso Voy al árbol este de aquí Para buscar cobertura Y os espero Vale, está Jorge aquí detrás Cuidado con la casa esa Uf, esto es súper frondoso Como me encuentra alguien Me van a pillar Salto al árbol este Pues te llevas a los miles detrás Te han cogido un cariño Esto ya es bajada Podemos ir bajando Sí, pero cuidadín Que esto es muy frondoso Sí, aquí te despistas Te lo encuentras de cara Y te han reventado Estoy tumbado Revisando la zona Pero no veo a nadie Muy como el otro Javi Salió corriendo para abajo Cabrones Cobreros Hay acción Ya te digo Menos mal que están aquí los millers Vale Joder, Oscar ¿Estás vivo? Sí, me he cargado los dos Cabida Armar Retiéndonos Por aquí tiene que haber peña Estoy detrás tuyo, Jorge Aquí despacito No, yo cuando eso Me he metido en la cobertura de la roca Buscar coberturas Y no veo a nadie Estoy por cubriros desde aquí Recargando Por detrás Está detrás, está detrás Hostia, quería que era uno de los nuestros Abatido, abatido Me la he cargado Pero no sé si viene más, eh Solo me he cargado a uno Sí, yo me he cargado al final que estaba arriba Joder, he dudado porque creía que era de los nuestros, tío Digo, ¿cómo puede ser que venga por detrás? Pues porque hay que cubrir las retaguardias Voy a avanzar y buscar sitio donde proteger Aquí me quedo Sí, buscar cobertura Veo Os puedo cubrir desde aquí si sale alguien Venga, voy bajando Bajo contigo Tenemos la cobertura de las rocas estas Por si hubiera jaleo Tío, estoy yo cubriendo desde aquí Ahora, si vienen desde detrás Me van a zobear Ahí está el bote Bueno, bajamos Sí, estamos ya prácticamente en el bote, tío No, 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 no ¿Dónde hay que ir? ¿Qué pasa? Ya está Chavales, yo no voy a viajar por hoy, eh Porque estoy... Oye, ¿dónde te dicen... ¿Cómo te ha ido la misión? Con... Con Brandy Yo desconecto, eh, chicos Vale, tío Que estoy ya... Mamao Muy bien Voy a ver, Jorge Hubiese molado que nos metan en... En barco y tal, tío Seguramente es la siguiente misión, tío Bueno, creo No sé, supongo Voy a ver, Jorge